Música Sé que debí tomar tu mano Cuando solíamos caminar Sé que debí estar a tu lado Para algo más que disfrutar Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Sé que debí dejar de lado Que la razón debía ganar Sé que debí no hacerme caso Sé que debí volver a amar Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé De nada sirve decirte amor De nada sirve ahora llorar Como quisiera estar soñando Y con tus besos despertar Una oportunidad perdida En el amor no vuelve más No, no, no Son adicciones de la vida Que nunca más te servirán Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Y ahora la vida se rompe Mi alma está sola Escucha tu nombre Mis ojos te lloran Te lloran amor Sé que debí haber apagado Sé que debí haber apagado Pero es muy tarde Lo olvidé, lo olvidé Quiero estar entre tus brazos Y que tus huesos me despierten Y ahora la vida se retori Y ahora la vida se rompe Y ahora la vida ascribe Y ahora la vida se rompe Gracias por ver el video.